Lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30 en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta isaías y lo desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de jose jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaum y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en israel muchas viudas en los tiempos de elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda que vivía en sarepta ciudad de sidón había muchos leprosos en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino naamán que era de siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí palabra del señor aquí nos encontramos con con una celebración extraordinaria sobre el apóstol san pablo y el evangelio del día de hoy de san lucas nos muestra a jesús en la sinagoga en la sinagoga desenrollando aquellos libros para leerlos y leo un pasaje extraordinario que se refiere a él el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del señor imagínense ustedes todo el rechazo que habían tenido a jesús y que él lea ese pasaje que viene que está escrito de isaías y que diga hoy se ha cumplido la escritura no se pusieron furiosos los fariseos y los escribas dicen como éste se atrega a decir esto nosotros lo conocemos es un es un carpintero un hijo de carpintero ahora resulta que sobre él se cumple toda la escritura pues sí sobre jesús se cumplen todas las promesas de la escritura y jesús qué valiente qué valiente para proclamar aquello que dice la palabra y decirles quién es él pero ellos no quisieron escuchar este pasaje de la escritura no le daban la aprobación aunque sabían que todos le dan la aprobación por los milagros y palabras que decía que eran extraordinarios pero siempre pero como dice este es el hijo de jose es un carpintero y él les dice ustedes seguramente se preguntarán cómo me atrevo a decir esto y dan cúrate a ti mismo cómo haces en cafarnaúm los milagros que no haces en tu tierra y él contestó es que nadie es profeta en su tierra y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra y les contó lo de la viuda de sarepta y elías por ejemplo este pasaje tan hermoso también el de eliseo y los leprosos que curó a namán de que era de siria y todo esto para hacernos ver que nadie es profeta en su tierra pero lo más importante es que en jesús se cumplen las escrituras y que es muy importante que tu corazón reconozca a jesús que tú lo escuches y que seas valiente como él diciendo estas palabras lo trataron de despeñar para matarlo pero él pasando entre ellos no le pudieron hacer nada que valentía la de jesús reconozcamos a jesús demos testimonio de él sin miedo porque él así nos enseñó sin miedo y que digan bueno como éste se atreve a hablar de dios si era un pecador si era un malvado si eran pues sí era era y a lo mejor siendo malvado y pecador pero por lo menos acepto mi pecado acepto lo malo que soy y quiero salir adelante y pedirle perdón a dios y dar testimonio de jesús siempre así que continuamos dando testimonio de jesús sepamos que él es es el camino la verdad y la vida en él se cumplen todas las escrituras y todas las promesas y pidamos de a él su valentía para proclamar la verdad de que él es el hijo de dios vivo segunda persona de la santísima eternidad que dios te bendiga y 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